si de alguna manera subsisten, ¿no? En principio, bueno, buenos días, José, gracias por charlar con nosotros, y bueno, queríamos conocer qué podemos hacer este finde y, por supuesto, los que siguen, porque ustedes tienen una larga agenda todavía que se extiende incluso hasta el lunes. Hola, Belén, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a contar la agenda del espacio. Realmente, en el espacio tenemos, como bien dijiste, una agenda muy varía, vamos a decir, ¿no? Este finde tenemos más teatro, más teatro que otras veces, vamos a decir. Y también tenemos un poquito de musiquita. Hoy, por ejemplo, está Santi Chelli, que viene de Córdoba. Él era músico de Soy Botuso. Viene con la productora Mampo y, bueno, va a estar ahí compartiendo con nosotros a la noche, en la sala, con un poco de musiquita. Bueno, mañana también tenemos teatro, está Super Artagos. Va a estar también una obra para niños, que es de Karen de Michelli. Y, bueno, el domingo tenemos la presentación de el videoclip de Tanji, que se va a hacer en el patio. Y también tenemos Rebu, que es una obra de teatro, ¿no? Son un poquito las opciones que tiene el espacio, que viene teniendo el espacio, pero durante todo el mes, todos los meses tenemos como ciclo estable, vamos a decir, ¿no? de la mitad de la que se va a hacer en el espacio, ellos mismos, fiestas también, como la fiesta Manjean, por ejemplo. Realmente, para la gente que no conoce el espacio marino, primero se está perdiendo, realmente, una oferta muy variada y muy interesante, ¿no? Así que la gente nos puede seguir en Instagram, en Facebook, como espacio amarillo. Y, bueno, enterarse ahí realmente está muy actualizada la agenda siempre, ¿no? Así que puede entrar y, bueno, puede sumar un poquito de qué se trata y, bueno, puede venir alguna de las actividades que proponemos del espacio. Claro. Bueno, estoy viendo acá en las cuentas de redes sociales que señalas esto, hablaste de la propuesta para niños, entiendo que es el grupo de títeres, ¿no? Esto es, algunas tienen entradas pagas y otras gratuitas también, esa oferta amplia es importante, ¿no? Sí, sí, siempre el espacio está proponiendo como actividades pagas, por ejemplo, y también gratuitas, es un poco la impronta que quiere dar también en esto de democratizar la cultura, ¿no? Siempre realmente es algo buscado, no es a lo que solamente se da, vamos a decir, ¿no? Entendemos que, bueno, obviamente la cultura es trabajo, pero también la cultura tiene que ser accesible, ¿no? En este caso va a estar Huesito, Juancito y sus amigos llevados por obra por Karen de Michel y no es una obra de títeres. Es para la infancia, así que eso va a estar a partir de las 18 horas. Tiene un costo, tiene un costo anticipado de 2.500 o una oferta de 4.000 pesos o en puertas 3.000 pesos, ¿no? Y ese mismo día está también, hay otra obra de teatro que se llama Etiopía, que es bueno, que es un poquito más para gente adulta. Y también, como dije recién, van a estar allí haciendo la presentación de su videoclip. Ya lo hicieron en redes, pero ahora van a estar, quieren estar combatiendo a la gente ahí en primera mano, vamos a decir, y van a tocar unos temas también. Esto sí va a ser de manera gratuita, así que se pueden acercar al patio y escuchar un buen chamamé. Y acercarse también a comer una pizza, tomar una birra también, ¿no? Claro. José, bueno, ¿y cómo hacen para sobrevivir en estos tiempos? Que es lo que me pregunto siempre, entendiendo estas políticas que ustedes las siguen manteniendo, incluso desde, creo que fue el año antepasado que asumiste vos ahí en la gestión, que tiene que ver con eso, ¿no? De establecer siempre como políticas, ¿no? Una es la agenda cultural, otra son los talleres. Imagino que esa complejidad también en estos tiempos se acrecienta. Sí, realmente se pone un poco complicado, vamos a decir, a partir de la situación que estamos viviendo, la situación en todo sentido social, política, económica, pero realmente el espacio, la razón de ser del espacio es cultural, vamos a decirlo, así que ya estamos, ya también tenemos una capacidad instalada que nos permite por ahí seguir generando estas propuestas, también tenemos un público, porque realmente creo que el impulso mayor que tenemos es la gente que vive en el espacio, la gente que sigue apoyando a las propuestas, porque más allá de la crisis, ¿no? Por ahí, si no, en cuestiones de público no se nota, vamos a decirlo, porque la gente sigue generando inclusivo un poco más, porque también es un espacio de resistencia, un espacio de perjuicio para la gente también, ¿no? De tanta incertidumbre por ahí, la gente se siente y quiere sentir un poco de arte, se siente que en el arte también se encuentra un cable a tierra para todo lo que está pasando, ¿no? No, y también en un contexto de financiamiento y críticas, ¿no? A todo esto que tiene que ver con la cultura, el arte, el cine, bueno, ni hablar de la desfinanciación. Realmente sí, porque el espacio está adherido a la CONAVIP, que es el ente que regula las bibliotecas populares a nivel nacional, también está adherido al INT, que es el ente que regula los teatros independientes de la nación, vamos a decirlo, y obviamente que realmente este año no se recibió ni un subsidio, que bueno, los subsidios no son muchos, vamos a decir, pero sí te permiten pagar, por ejemplo, servicios básicos como luz, agua, internet, ¿no? Pero eso este año no se vio todavía, estamos viendo, a ver, realmente hay una incertidumbre con respecto a eso, pero bueno, nosotros realmente seguimos apostando a la cultura, creemos que es el camino, creemos que es una herramienta de transformación social también, y bueno, realmente nos estamos amaneando muy bien, y bueno, confiamos mucho también en el público que tenemos, y es el motor también, como dije el sencillo, que lleva todo eso, vamos a decir, más allá de la gente que está trabajando en el espacio. Claro, bueno, lo señalaste recién, son un motor. Te iba a preguntar por la preocupación que tienen los artistas o no desde acá de Corrientes, porque es un lugar de refugio, decías vos. Sí, realmente los artistas, y como nosotros también, como gestores, productores también, como dije al principio, nuestra razón de ser, es lo que nos mueve, es lo que nos toca a la tierra también, o sea, para esto estamos, vamos a decirnos así que, ya pasamos otras crisis, no tan duras como esta, vamos a decirnos, pero lo que nos gusta hacer es lo que nos mueve en la vida, así que realmente siempre uno le busca la vuelta, los artistas también le buscan la vuelta, y obviamente, saliendo de la romantización y toda esta cuestión, hay muchos artistas que realmente dejaron de hacer arte y tuvieron que ir a buscar otro laburo, vamos a decirlo, porque está muy duro en la mano, entonces, bueno, o hay artistas que se dedican de lleno a esto, o hay artistas que, bueno, tienen otras necesidades más urgentes, entonces por ahí buscan un laburo así como más convencional, vamos a decirnos, entonces por ahí también se genera una crisis ahí con respecto a la cultura, porque hay gente de repente muy talentosa que deja de hacer lo que está haciendo, y bueno, ahí perdemos, podemos hablar bastante tanto, pero perdemos soberanía cultural también con respecto a nuestra ciudad, vamos a decirnos. Sin dudas. Bueno, José, muchísimas gracias por estos minutos, y bueno, repasemos, toda esta información de la agenda, no solamente del FINDES, sino de siempre, está ahí en la cuenta del Espacio Mariño, ¿no? Sí, sí, la gente que no nos conoce, se puede acercar, está en Sevilla del Centro, por suerte, Santa Fe 847, y como dije al principio, también están muy actualizadas las redes, así que pueden conseguirles talleres, propuestas artísticas variadas, también tenemos una biblioteca popular, que bueno, que está abierta al público, es pública, está pública, nosotros queremos, vamos a decir, pero pueden estudiar, dejar libros, y en la sala de teatro, así que realmente el espacio propone algo muy variado, así que esperamos de lunes a lunes abierta el espacio, y bueno, pueden chumerar en las redes, y pueden acercarse a la propuesta de que más les guste. Súper, José, bueno, muchísimas gracias, y bueno, éxitos ahí en la resistencia de todo esto. Muchísimas gracias. Fíjate cómo una cosa que se hace...